Estamos ya en octubre y con ello la inminente llegada de Halloween y todos los eventos y lanzamientos de videojuegos relacionado a ello. Unas fechas que, como cada año, nos traen sorpresas y sustitos por partes iguales. Con lanzamientos como Until Dawn y Silent Hill 2 tocando ya a nuestra puerta y esperando ansiosos por títulos como Slitherhead, Directive 8020 y Dying Light The Beast, se podría decir que los fans de los videojuegos de terror estamos comiendo bien. Pero seas fan del terror, ¿o no? Lo que no queda duda es que cuando hablamos de videojuegos es casi imposible que no pienses en un jueguito de miedo porque es probablemente el género que más impacto e innovaciones nos ha traído a la industria desde hace décadas. Hola queridos respawners, mi nombre es Dai. Y como os habréis dado cuenta, vamos a hablar del género de los videojuegos de terror. Sus comienzos, evolución, impacto en la industria y su situación actual. Para así ir poniéndonos en situación para celebrar el mes del miedo. Así que decidme, ¿os atrevéis a encender vuestra consola en una noche oscura y tormentosa con algunos de estos títulos? Como todo en esta industria, empezamos en la época en la que los mayores representantes del miedo eran un manojo de píxeles que intentaban simular una forma de un esqueleto y ambientes tenebrosos y oscuros como Castlevania y Ghosts'n Goblins. Juegos en los que el mayor terror era su enorme nivel de desafío y dificultad. O los primeros shooters como Doom, donde escopeta en mano, teníamos que abrirnos paso entre hordas de demonios. Y mientras que estos juegos evolucionaron hasta el punto de que no tienen nada de terror excepto el hecho de que sus ambientes intentan simular tales situaciones, hay un juego que pasaría a ser el padre de muchos de nuestros títulos más populares actualmente. Alone in the Dark de 1992. Este juego fue el pionero de las cámaras fijadas en esquinas incómodas mientras exploramos un ambiente en 3D con miedo a los horrores que nos esperan tras cada puerta. Y como os podéis imaginar, este estilo fue lo que dio lugar a los primeros Resident Evil, una saga aún relevante hoy en día. A medida que la tecnología avanzaba y nuestros miedos se volvían más sofisticados, llegando a la década de los 2000 para muchos considerada la mejor época para los juegos de terror, obtuvimos grandes innovaciones como la cámara sobre el hombro de Resident Evil 4 y podíamos explorar nuevos tipos de experiencias como el terror psicológico de Silent Hill, juegos en los que el susto quería cogerte por sorpresa como Fear of Fatal Frame, o la dura supervivencia y violencia gráfica de Manhunt o Rule of Rose. Pero claro, la mayoría de estos títulos tenían algo en común, nos podíamos defender. Tanto Resident Evil, Silent Hill y Dead Space entre otros nos daban la oportunidad de hacer algo con arma en mano y momentos de tranquilidad para hacer puzles y explorar, y era fácil sentirse bravo. Y la época de los 2010 nos mostró que aún estábamos lejos de entender el terror de verdad. Con gran refuerzo por parte de creadores de contenido que dieron popularidad a estos títulos, surgió una oleada de juegos de terror survival que nos hacía plantearnos lo valientes que éramos. Amnesia de Dark Descent surgió como un titán, para obligarnos a escondernos entre sombras o en armarios para evitar una espeluznante muerte segura. Ideas experimentales como Slender de 8 Pages y Doki Doki Literature Club nos pegaban a nuestras sillas popularizando la idea de ver a youtubers jugando a juegos de terror para compartir sustos con alguien, y las sagas a las que nos habíamos acostumbrado empezaron a flojear. Te estoy mirando a ti Resident Evil 6. Mientras que otros desarrolladores más pequeños se dieron a conocer. Techland con Dead Island nos ponían la situación de zombies que no veíamos desde los primeros Resident Evil, luego trayéndonos el grandioso Dying Light, considerado aún uno de los mejores juegos de zombies que hay. Metro 2033 de 4A Games nos metía de lleno en la historia post-apocalíptica de Dmitry Glukowski, explorando los oscuros túneles de Metro de una Moscú devastada por una guerra nuclear. Until Dawn surgía de manos de Supermassive Games y nos ofrecía una experiencia más periculera, enfocada en clichés de terror de Hollywood y con decisiones de las que nos arrepentiríamos cada par de minutos. Y surgía Tango Gameworks con Evil Within, un impresionante juego de survival horror que se consideró durante un tiempo el sucesor espiritual del propio Silent Hill. La década de los 2010 nos ha acostumbrado a escondernos y a contar nuestras balas una a una o a huir de un enemigo imparable, apretar los dientes y a cerrar los ojos ante un susto inminente. Y no podemos dejar de hablar de esta década sin mencionar el impacto en cultura popular que había tenido la legendaria demo de PT, una demo que iba a ser el nuevo Silent Hill y que nos ponía en la piel de Norma Rydus, actor de The Walking Dead, pero que acabó siendo abandonado por su empresa, pero no por los jugadores que reutilizaron la fórmula en una infinidad de juegos más pequeños. Pero suficiente de hablar del pasado. ¿En qué situación está el terror moderno? Estamos viendo el resurgir glorioso de muchísimas sagas. Muchas empresas han decidido espabilarse y no dejar morir sus propiedades intelectuales, sino innovar en ellas. Resident Evil con su séptima entrega ya había reinventado la saga, dándole un nuevo rumbo, una nueva cámara en primera persona, y tramas nuevas que se siguió explorando en el popular Resident Evil Village. Dead Space tuvo un remake glorioso con gráficas impresionantes y una ambientación que te quitaba lipo. Amnesia de Bunker nos demostró que siempre van a ser capaces de aterrorizarte hasta la médula. Y ahora va a salir el remake de Silent Hill 2, un lanzamiento que empezó creando muchas dudas sobre su calidad, pero que ha ido mejorando con cada nuevo tráiler y actualización que nos han mostrado. Y bueno, Alone in the Dark intentó por décima vez volver a reiniciar la saga con resultados mixtos. Pero por el otro lado, también ha surgido una oleada de nuevas tendencias, como experiencias de terror cooperativo como Phasmophobia, Lethal Company o The Outlast Trials, permitiéndonos compartir los sustos con amigos y de paso unas cuantas risas, mientras investigamos pistas, hacemos puzles o buscamos objetivos arriesgando nuestros cuellos. Otros estudios indie intentaron traer de vuelta la vieja época de gloria de los juegos con cámara fija y un enfoque más old school. Ejemplos de estos son Signalis, Tormented Souls o un juego reciente llamado Hollow Body. Y el género de zombies ofrece más variedad que nunca, desde el espectacular Project Zomboid, Dead Island 2 que sacrifica un poco el miedo por locuras y acción desenfrenada, el nuevo Dying Light The Beast que nos trae al protagonista del primer juego, o el anunciado State of Decay 3, hasta el longevo Seven Days to Die, por fin sacó su versión 1.0 del juego después de más de una década de desarrollo. Menciones honoríficas que no quiero que se me pasen, pero también tenemos Dead by Daylight, que es una experiencia PvP en la que un jugador es el monstruo o el asesino y los demás supervivientes tienen que escapar. Sons of the Forest, un juego de supervivencia excelente en el que tenemos que sobrevivir en la isla llena de mutantes y caníbales, que estarán al acecho de nuestros cuellos, o una larga variedad de juegos de terror lovecraftiano, como el anunciado The Sinking City 2 de Frogwares. Sería correcto decir que tenemos opciones desde juegos AAA a juegos indie más desapercibidos, de juegos multijugador a experiencias en solitario más tensas y mecánicas de todo tipo, desde supervivencia a acción, desde investigar misterios y fantasmas a aventuras gráficas más enfocadas en lo cinemático. Y hay muchos más juegos que no voy a mencionar por el bien de mi salud y para no hacer un vídeo de 3 horas. Ciertamente no todo es gloria y terror. Algunos juegos vienen y se van, o simplemente decepcionan. Y es difícil decir hacia dónde se dirige el género. Quizás más experiencias compartidas, quizás veremos otros títulos olvidados, volver para aterrorizarnos otra vez. Pero lo que sí que queda claro para los amantes de terror, es que este año comemos bien. Y esto es todo por ahora. Gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo con temática halloweenense. Y antes de irme, os voy a dejar aquí, en la esquina, un vídeo de uno de mis compañeros de Punto de Respawn que seguro que os va a interesar muchísimo. Sea lo que sea, dadle like al vídeo si os ha gustado, o un dislike si no. Esto es Punto de Respawn. Y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!